Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en ChaioLaven, vamos a ver un nuevo episodio de The Final Station, chicos. The Final Station, vamos a revisar otras ciudades opulentamente abandonadas y llevar a nuestros pasajeros hasta el final de su viaje. Esas son conversaciones idóneas con mi nueva arma voy a hacer mierda al mundo entero. Aún tengo 36 varas así que no me puedo quejar. Interesante, ¿qué chucha es esto? ¿Vieron eso? Como una máquina. Es como una máquina. Vamos a ver. Ok. Cerveza, comida, ok. Uno más de comida. Wow. Wow, wow. Cinco de vida. Tengo harto de vida, no puedo decir que no, pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en serio. Soy vandalón. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque de un momento a otro te puedes viajar sin vía. Es muy rápido como te bajan la vía estos tipos. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, por si acaso, quería agarrarla. Voy a tirarme hacia abajo porque va a explotar. La quería tirarme hacia abajo, pero al final no me salió mal. Sí, que no pude tirarla. Perdón. la hecha de abajo disculpen pero esta necesitado de hacer eso deben esperar otro ahora y allá hay alguien fíjense en el suelo wow las balas se gastan relativamente rápido y eso que intento no utilizarlas entiende que es muy difícil trabajar con cajeras vamos a dejarla ahí no quiero leer mucho sobre eso pero bueno no sé la verdad que hay gente muerta por todos lados y acá hay un tipo que quiere ayudar los has matado los tres lo hicieron en el piso de arriba vale estaré esperando el tren si que los mate si que no hay problema por dora por dora pólvora este es un gimnasio gimnasio pokemon y hemos agarrado la carta con nuestro código de acceso chicos con nuestro código de acceso no saben como detesto a la gente que wow a la gente que no me molesta que pongan la música fuerte y que salgan o que hagan su vida lo que quieran hacer pero cuando a veces es un vecino se pone a wow 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 por estar conversando que me mate no importa cuando a veces es un vecino se pone y pone la música fuertísima pero ya si es un nivel que realmente no puedes escuchar nada y te molestan los oídos y tener la cabeza realmente es insoportable entonces yo no entiendo por qué hay gente así hay gente que lo único que quiere es joder la puta vida no me jodas tío no puedo no puedo puede ser en serio no importa no importa vamos a volver a darle esta parte no es tan difícil pero pero hay que saber hacerlo y yo pensé que está abierto esa parte vieron que está el chico el tipo bomba el tipo bomba el tipo bomba explota y no tengo donde irme si yo bajo en este momento y él me ve créanme lo que va a hacer es correr gracias a mi créanmelo lo que va a hacer bueno me tendré que grabar una curación si no me iba a matar si no va a ser imposible entonces ahí encontramos a otra persona que quiere ayudar así que nos hablamos de ayudar y vamos a ir definitivamente con él en el tren mmmmm vamos a ir con él en el tren definitivamente entonces entonces ya creo que son 4 personas o 5 las que tenemos en el tren mmmmm y esto es difícil en serio es difícil porque está delante delante de todos está el otro pero bueno a mí me la hicieron fácil porque se puso adelante no pero cuando se ponen está bloqueado puta mierda concha a su madre casi muero no me quiero gastar muchas balas más porque ya he gastado muchísimas balas creo que ya hemos llegado a la salida si vamos bien así que vamos a tomar el tren de vuelta a casa y ya con eso estaríamos listos estaríamos listos 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 nos agarramos me equivoqué 9 3 2 7 salida hacia la próxima ciudad y ya nos desconectamos mi día se vuelve a llenar porque ya estamos dentro del tren así que estamos bien 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 así que vamos a cuidar a nuestra gente definitivamente definitivamente hay que cuidar a nuestra gente este tipo está herido un poco hambre está herido tiene hambre entonces tengo dos solamente dos comidas y tengo que pensarlo bien cuando digo alimentar a alguien y sangre ese tipo está que sangre así que probablemente yo creo que lo mejor sea darle a él eso ya bueno ya bueno lo hemos curado tiene hambre también él ellos están bien tengo una comida así que estoy bien mi 3D 3D para curarlo así que estamos bien no creo no creo que que tengamos problema alguno voy a tratar de bajar esto al máximo ninguno de estos se está desangrando así que no no es problema pero si le voy a dar comida a este tipo hasta que se muere de hambre el otro ya comió 230 120 y una botella de cerveza balas y cosas por el estilo ok tengo una llamada entrante y eso es importante veamos que me estás ahí cambiaste mi ruta team yo me está fuera de línea entonces creo que por ahora por ahora no necesito darle nada alántico y llegamos a una estación oscura así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme likes comenten bajo el vídeo y los veo pronto en otro episodio de The Final Station de The Final Station